Ah, 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 rey el mago, la diosa, dioses production Remix, lo de nosotros es mucho Cuando no lo llamo, siempre me hace reclamar Discutimos, peleamos, pero llego a casa y en la noche lo molesto y arreglamos Ne, 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 tranquilícese, que en la calle a nadie le sé Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en eso pero nos amamos y ahí vamos Ah, 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 qué pena me daría y no tenerte en mi vida, vida mía Si no te aceptas lejos, siempre te tengo presente, estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me será Yo no soy una santa, tampoco ando en cosas malas, porque estoy contigo es porque ando con mis panas Somos polos opuestos, por eso nos gustamos, qué más le vamos a hacer si nos enamoramos y ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en eso pero nos amamos y ahí vamos Que pena me daría, y no tenerte en mi vida, vida mía Papi, tú no querías melodía Te cogió la diosa, como tú querías Ave María Si discutimos, nos arreglamos Nos mantenemos en eso, pero no sabemos Oye, que mira, mira, en verdad, en verdad Lo que rompemos, lo arreglamos Si discutimos, nos arreglamos Nos mantenemos en eso, pero no sabemos Si tú me amas, yo te amo Si me quieres, yo te quiero Pero yo soy buen, si tú eres bueno Si discutimos, nos arreglamos Nos mantenemos en eso, pero no sabemos Oye, camínalo, 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 camínalo Camina por arriba el mar La diosa te está matando Si discutimos, nos arreglamos Nos mantenemos en eso, pero no sabemos Un ratito arriba, un ratito abajo A ver cómo lo acomodamos Si discutimos, nos arreglamos La diosa te está matando La diosa te está matando